Viva Santa Cruz Noches de pasión Cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya allá morcita He de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vaya allá morcita He de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz A la luz de la luna Yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo Dulce campita Viva Santa Cruz A la luz de la luna Yo quiero hablarte con el corazón Y decirte que te amo Dulce campita Fue de Santa Cruz Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Bella tierra de mi corazón Tienes la virtud Y el perfume de la adoración En tu cielo azul Las estrellas hablan del amor Noches de pasión Cuando se enamora en Santa Cruz Cuando me vaya allá morcita He de partir llorando Viva Santa Cruz Viva Santa Cruz Cuando me vaya allá morcita He de partir llorando Viva Santa Cruz 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 Viva Santa Cruz